¡Ale, bolsas, bolsas! ¡Ale, bolsas, bolsas! ¡Bols, bolsas, bolsas! ¡Vamos a probar el partido! ¡Bruéme aquí el micrófono! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los tres! ¡Vamos! ¡Vamos los tres! ¡Vamos los tres! ¡Jugas, tú te invitas! ¡A bailar pachanga! ¡Jugas, tú te invitas! ¡A bailar pachanga! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡El se te toca, caballero! ¡Como un poquitico el sol! ¡Sube de volumen, mi hermano! ¡Para escucharme con la voz! ¡Jugas, tú te invitas! ¡A bailar pachanga! ¡Jugas, tú te invitas! ¡A bailar pachanga! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡Jugas, tú te invitas! ¡Jugas, tú te invitas! ¡A bailar pachanga! ¡Jugas, tú te invitas! ¡Jugas, tú te invitas! ¡A bailar pachanga! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡Jugas, tú te invitas! ¡Sáquen los pañuelos! ¡A bailar pachanga! ¡Jugas, tú te invitas! Un saludo para los padres, hoy les vengo a demostrar Que el tecto de mis hermanos no encuentran cuando parar Uy tú te invitas a bailar pachanga Uy tú te invitas a bailar pachanga Saque los pañuelos a bailar charanga Saque los pañuelos a bailar charanga Uy tú te invitas a bailar pachanga Uy tú te invitas a bailar pachanga Saque los pañuelos a bailar charanga Saque los pañuelos a bailar charanga Para mi cara tan bella le traigo este guasaco Para mi cara tan bella le traigo este guasaco Este ritmo tan sabroso y que se lo brindo yo Este ritmo tan sabroso y que se lo brindo yo Para mi cara tan bella le traigo este guasaco Y para mi caracas bella, le traigo este guasaco, este ritmo tan sabroso, y que se lo brindo yo, este ritmo tan sabroso, y que se lo brindo yo. A la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, mi guasaco, de un cerrumero bueno, te acercamos cuando aquí llegó. Iguazanco, como de la boca, mi hermanito, con ecualización Iguazanco, es el vino que te traigo, como un tiquito, eso Iguazanco, camina, 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 pero bueno Iguazanco, porque estás cantando, Iguazanco, como callejero Iguazanco, mucha vida que te traigo, Iguazanco, no llego el solero Iguazanco, Iguazanco, te traigo como todo el bailador Iguazanco, ya nos gozaron, Iguazanco, Iguazanco, este ritmo, mi hermano Iguazanco, el alma se encendió, Iguazanco, y después no digan a la mano Se encendió, Iguazanco, 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 Iguazanco Iguazanco, 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 Iguazanco Llegan tres Juan, previsario Si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.